Hola a todos, en el siguiente video realizaremos un análisis de un ejercicio fundamental para el desarrollo de los practicantes de Kendo. El ejercicio va a ser el Kirikaechi, y este video está dedicado a los participantes del curso de iniciación al Kendo, de la plataforma de EducaGratis. Sin embargo, cualquiera interesado es libre de verlo. Procederé a explicarlo en detalle para quienes están iniciando en este arte marcial. Primero en velocidad normal, y luego con una velocidad más lenta para poder analizar cada detalle como sea posible. Primero está el ejercicio de velocidad normal, el cual parte con un men, y luego vienen 9 cortes diagonales, que se dividen en cortes a la derecha y a la izquierda, y siempre son en una cantidad de 4 hacia adelante y 5 hacia atrás. Ahora, voy a ponerlo en cámara más lenta, para poder explicar más detalles de este ejercicio. Voy a ponerlo en 0,25. Como podemos ver, se requiere de dos personas para poder realizarlo, quien recibe y quien lo realiza. Se parte emitiendo nuestro Ki-ai, y siempre desde la distancia de Isokubito-Nomae, la cual es levemente inferior a un Shinai de distancia. Luego se realiza un Tayatari, que es cuando con todo el impulso de nuestro cuerpo hacemos retroceder, en este caso a nuestro compañero, siempre usando la fuerza desde nuestro abdomen y evitando usar la proveniente de los brazos. Luego se realizan los cortes diagonales, que para ser precisos son 9, siempre intercalando de derecha a izquierda. Se comienza por un corte hacia la derecha, y se termina hacia el mismo lado. Luego suelve la distancia inicial, y se vuelve a realizar con un Men, como bien dijimos antes, con acompañado de un Tayatari. Nuevamente se realizan 9 cortes, 4 hacia adelante, derecha-izquierda-derecha-izquierda, y 5 hacia atrás, derecha-izquierda-derecha-izquierda-derecha. Se toma la distancia correcta, para luego finalizar con un último Men. Idealmente, con mucho Kia y Sanchin, hasta finalizar el desprezamiento, y no antes. Bueno, eso sería todo por hoy día, espero les haya gustado el video, cualquier consulta, sugerencia o comentario, estaré atento. Así que, nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.